Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Estamos contentos porque aquí está Rey Andújar, un escritor que nos gusta muchísimo. Y en una labor importante, Rey es el director de cultura dominicana en el exterior. Y en este caso está aquí como uno de los trabajadores más firmes en la Feria de la Cultura con una labor que se ha hecho en la Editora Nacional. Bienvenido Rey. Hola, hola, gracias Gustavo. Una entrevista que tenía ya seis meses. Sí, que habíamos hablado. Bueno, porque tú sabes que cuando yo venía aquí en esa entrevista, yo no pude venir porque me tuve aquí a Nueva York. Ahí se dio tu traslado, sí, a esa oficina. Exacto, exacto. Pero encantadísimo de estar aquí, de saludarte y estar aquí por esta gran fiesta que es el del libro y la cultura. En esta ocasión, apoyando directamente a lo que es la Editora Nacional con una publicación de más de 30 títulos coincidentes con lo que es la 25ª edición de la Feria del Libro Santo Domingo 2023. Y en realidad estoy muy contento, básicamente por eso, porque podemos hablar de estas publicaciones que yo sé que al público de acento, no solamente al lector, sino al apasionado por la cultura, estos son un tipo de cosas que le va a llamar mucho la atención. Vamos a ver, comienza a mostrarme esas joyas que ustedes han editado. Bueno, nosotros queríamos básicamente, mira, estamos hablando de una renovada Plaza de la Cultura, como tú pudiste atestiguar hace poco, un nuevo concepto de lo que es Feria, que es más o menos como una expo, ¿no? Mucho más organizada. Mucho más organizada. Y en ese mismo tenor, gracias a la visión de la Ministra Milagros Germán, ¿no? Es tratar también de hacer una renovación de lo que es la Editora Nacional. En esos esfuerzos, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, coediciones con otras editoras internacionales. El año pasado, y hablábamos ahora hace poco de lo que era la Feria del Libro, la edición número 24, la del año pasado, si bien es cierto que las ferias no son perfectas, yo he dicho que, sin ninguna humildad, lo perfecto de la Feria del año pasado fue el tipo de relaciones que se hizo y compromisos que se hicieron tanto con escritores internacionales como con editoras internacionales. Se le decía a las editoras en el centro de negocios, ¿no? Deben de llevarse manuscritos de escritores dominicanos. Deben de hacer un intercambio con escritores dominicanos. Sí, la prueba está acá. Este libro fue publicado hace unos años por Elefanta Editorial. Se llama Sin pasar por Go. Es una antología de escritores de cuento contemporáneo dominicano compilada por Rita Indiana Hernández y prologada por Lorgia García Peña. Como te digo, está publicada por Elefanta Editorial, pero en esta ocasión, él vino el año pasado, nos reunimos, la ministra habló con Emiliano Becerril, que es el editor, y en ese proceso, cuando... ¿Él es de dónde? De España. De México. De México. Cuando Margarita Marmolejos entra con Ángela Hernández, entran al Ministerio de Cultura, una como la directora del Libro y la Cultura, y doña Margarita como la directora de la Editora Nacional, esa es una de las primeras cosas que hacemos, que se pueda hacer un tipo de coedición, y este libro, impreso en búho, por ejemplo, hecho, diseñado en la Editora Nacional, es un libro que puede estar en cualquier estante de cualquier librería de cualquier país, y eso para nosotros es un éxito. Y qué bueno que entonces esos escritores dominicanos se están también proyectando en el exterior. Proyectando en el exterior. En el caso de México, un mercado muy importante. Un mercado muy importante y con el tipo de editorial que es, porque Elefanta quizás no es una editora de las grandes cadenas y todo eso, pero tiene un catálogo muy selecto, en donde hay premios Nobel, hay mucha escritura, traducciones europeas. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Panza de Burro, de Andrea Navarro, una escritora española, que ahora mismo se está haciendo una película de ese libro. Es un libro muy, muy importante. Entonces, ya nosotros nos contamos, no solamente con este, sino con este que es totalmente original, porque este ya existía. Por eso nos conocimos con Emiliano, porque yo tengo un cuento acá, y cuando Rita Indiana estaba haciendo la selección, pues nosotros nos ayudamos. Pero este, por ejemplo, la Confederación Eléctrica Antillana, es una antología de ciencia ficción caribeña, del Caribe hispano, de Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, y es un libro que también hicimos con Elefanta, y lo estamos editando acá. ¿También son textos de cuentos? Estos son cuentos de ciencia ficción. Ciencia ficción, que también es un género que está tomando como un nuevo auge. Y los estamos apoyando, que esa es la cosa. O sea, está tomando un auge, pero no está tomando un auge fuera de la influencia que puede tener esta cosa que, hay que decirlo, la editora nacional pertenece al Estado, y regularmente tú sabes que las iniciativas que vienen del Estado no son necesariamente las más rompedoras, o las que están más a la vanguardia de lo que está pasando literariamente en la calle, pero ahora las cosas han cambiado. Entonces, a mí me da mucho gusto poder tener ese tipo de influencia ahí, y sobre todo que cuando uno le propone estas cosas a Milagro Germán, pues ella entiende muy bien lo que nosotros podemos explicar. Ella es receptiva. Exactamente. Pero ahí tú tienes también, háblame de ese libro, de la escritora a la cual se está dedicando la feria. Y son libros bellísimos. Janet Beyer. Porque también, sí, los libros son importantes, el contenido, claro, está, es importante, pero para uno que es un viciado, como le dice uno, que uno se pasa horas en una librería, pues el objeto libro, las portadas, el criterio editorial, vamos, que es lo que ando buscando aquí, es muy importante. Y sí, celebrando a Janet Miller, no solamente hemos publicado estos dos, sino que también tenemos el síndrome de la pequeña Lulú. O sea, que nos hemos concentrado en la escritora homenajeada, digamos, y aquí tenemos este que tiene una selección y prólogo de otro grande, José Alcántara Almanzar. Claro. Y su biografía gráfica, porque todos sabemos lo que, los intereses de Janet Miller tienen mucho que ver con lo que son las artes plásticas, y lo que hemos hecho es una, básicamente un recuento gráfico de la vida de una de nuestras más grandes intelectuales. Y esos libros están disponibles en el pabellón ahora mismo de la Editora Nacional, pero hay que decir que son muy accesibles, o sea, los libros de la Editora están entre 500 y 200 pesos. Son unos precios prácticamente simbólicos. O sea, que el que no compra es porque no quiere. Y yo he dicho ahora que si usted va al pabellón de la Editora Nacional, con esos precios que hay, y tu interés es donar libros a los talleres literarios, que tenemos más de 80 talleristas de todo el país apoyando en la feria, buscando replicar estos modelos de pequeños festivales. Eso sí es importante. Bueno, que yo estaba el otro día, uno en el hotel, estaba haciendo una publicación de Instagram y decía, nos han puesto en el hotel donde están los escritores también, o sea, los escritores internacionales. Ah, porque se den los contactos ahí que son importantísimos. Exactamente. Entonces, si usted va al pabellón de la Editora Nacional y dice, yo quiero gastar 2 mil pesos en libros para donárselo a un taller literario, yo, Rey Andújar, doblo esa oferta. O sea, le da el doble de... Yo le doy el doble. Atención a esto, señores. O sea, si van a comprar, por ejemplo, 100 libros, serían 200. Exacto, yo le doy 200. Si es para los talleres, para las escuelas, para las pequeñas bibliotecas. Y yo digo, bueno, las empresas, que muchas veces esa es parte de la responsabilidad social, y muchas lo hacen. Es una oportunidad de regalar cosas útiles a gente que está haciendo arte, escritura, y que eso va a redundar para bien de la sociedad en general. Que uno a veces se lleva de las narrativas que andan por ahí, porque es muy fácil repetir. Yo digo eso, ¿no? Es muy fácil repetir. Entonces, aquí la gente no lee, aquí la gente no lee, esto se acabó, aquí la gente no lee. No puede ser. O sea, yo estoy compartiendo con estos muchachos jóvenes, talleristas, que están entregados en cuerpo y alma a la feria, y ellos se pasan en los pequeños momenticos que tienen libres. Se la pasan, tú los ves escribiendo, leyendo los libros que están ahí. Leyendo, subrayando. La experiencia que yo he tenido intercambiando con estudiantes, desde jovencitos hasta allá universitarios, es que están leyendo. Pero lo estamos hablando ahora de tu propio libro, ¿no? Exactamente. Que se ha agotado, que regularmente esa teoría de los mil ejemplares, para uno tenerlo... A mí me dijeron que era una locura, y no. Y se ha agotado, y son jóvenes, tú me has dicho básicamente que los han adquirido. Sí, jóvenes, la mayoría, que lo han comprado. Entonces, ¿a eso qué está aportando esta administración de Milagro Germán? A eso, a quien le agradezco profundamente, básicamente, su receptividad. Pero aquí hay dos cosas que son dos, X y T también. Está, háblame de él, lo de Regis Oriano. Claro, claro. Mira, este libro... Y luego de esto, pero vamos a dejarlo para después de la pausa. Esto dice el de Calera. Sí, los dos. Para después de la pausa, que tenemos que ir a la pausa. Continuamos con el escritor Rey Andújar, que nos está hablando de una labor que ha hecho la Editora Nacional del Ministerio de Cultura, a propósito de la 25ª Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Bien, háblame de esas dos joyas. Bueno, pues este libro es muy significativo, porque no solo que es de René Rodríguez Soriano, quizás uno de nuestros escritores del exterior más prolífico y más dedicado. Pero es que René trajo este libro al país, lo trajo para dejarlo para la imprenta, y lamentablemente lo perdimos cuando retornó a los Estados Unidos. O sea, para nosotros, y le agradecemos mucho a su familia también, a Carmen y a sus hijos, ¿no?, que nos permitieron poder reeditarlo. O sea, este es uno de los grandes esfuerzos de Margarita Marmolejo, de poder recopilar este libro. Y es, además de la exquisitez de la escritura de René, es un libro también exquisitamente hecho, con fotografías del mismo René en todas las partes de su vida, en distintos momentos de su vida. A mí me da mucha pena, porque yo salgo en una foto aquí con 20 años y 20 libras atrás, cuando yo tenía pelo todavía. Pero sí, este libro también te habla a ti de la delicadeza de René como escritor. O sea, tiene títulos en las crónicas como la histeria me absorberá, cosas así. Bueno, él era muy creativo, además de escritor era publicista y todo eso, ¿no? Mira, por ejemplo, Más Allá del Bien y el Mol, ¿no? Era un hombre con una sensibilidad, digamos, y con una mirada puesta siempre en el futuro. Era un hombre que leía mucho las generaciones posteriores. Yo tengo mucho de mi carrera literaria que agradecesela, René. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. De alguna manera es un homenaje y un acto de justicia, entonces. Un homenaje y un acto de justicia. Y qué bueno que, bueno, todos los que conocen la obra de René, que aprovechen, también está a un precio súper especial. Sí, y lo bonito es que yo he visto mucha gente pasar por el pabellón, comprar el libro, tomarse su foto y decir, con René en mi corazón, que eso es lo que están haciendo básicamente la gente. Excelente, muy bien. Porque en realidad la gente que está visitando la feria ahora se ha vuelto también promotora de los espacios, está invitando a la gente. De manera espontánea, qué bien, qué bien. Y esa joyita. Bueno, es muy importante este texto para, y es uno de los más vendidos en el pabellón, coincidencialmente, ¿no? Escalera para Electra, de ahí de Cartagena, Porta Latín. Yo hice mi tesis en esta novela hace unos años ya, para graduarme en el doctorado en Puerto Rico. Y fui invitado, digo, hice que me invitaran a escribir el prólogo de la misma, ¿no? Entonces para mí era muy importante porque tú sabes que a veces tú haces investigaciones, pasa el tiempo, y hay que como que, ¿cómo se llama esto? Como revisar las cosas, ¿no? Sí, sí, retomarlas. No las retome. Entonces, en el prólogo me dio mucha, mucho, ¿cómo te explico? En el prólogo me da mucho interés en volver a... Lo que me dio el deseo fue de volver a escribir, releer el texto y hacer un... o continuar mi trabajo sobre escalera o sobre la misma Aida. Y eso tiene mucho que ver con Tablero, que es el libro de ella de cuentos, ¿no? Muy bien. Y por ahí es que voy a volver. Pero nada, les invito a eso, a buscar este texto porque es un texto que intimida. Escalera para el Éxito es un texto intimidante. Entonces yo lo que le invito a la gente es a que se acerquen al texto, no pretendan que lo van a entender, porque ¿qué es entender un texto? Pero que se acerquen a una de las mentes más claras y brillantes de la literatura dominicana, que insisto, es muy bueno que se diga que fue una mujer. Una mujer que formó ese triángulo, o sea, fue parte fundamental de ese triángulo que renovó la literatura dominicana en su momento entre Pedro Mil, Marcio Belón Maggiolo y Aida Cartagena, Porta Latín. Excelente. No, y que es una buena edición esta. Es una buena edición. Este libro lo hicimos entre Margarita y yo directamente y agradezco mucho su visión clara, ¿cómo te explico? En el sentido de darle prioridad a lo que tenía que tener prioridad en el texto. Entonces eso es algo que yo lo agradezco bastante. Y volvemos, o sea, es de la Biblioteca Dominicana Básica, que es una iniciativa de la Editora Nacional, que ya tiene textos muy importantes. De la misma manera, un libro de Manuel del Cabral sale en este tipo de edición también. Huespe de Secretos. Y veo muchos jóvenes leyendo este libro. Gran poeta, Manuel del Cabral. Gran poeta. Sí, sí, sí. Un gran, gran, gran poeta. Entonces, esas dos joyitas las tenemos nosotros en esta vuelta. Vamos a aprovechar, señora. Aprovechen, pasen por la feria, que se pueden agotar algunos. Y son unos precios, es para que usted no diga que no. Pero háblame también del libro del profesor Los Cuarartiles. Los Cuarartiles. Es un rescate. Este sí es dentro de lo que hemos hablado. Este libro es un rescate, porque es una de las colecciones más importantes dominicanas. Y ciertamente, se pierde en el ruido en el que vivimos hoy día. Entonces, yo pienso que de la manera que uno debe de ponerlo, es que este libro es un gran rescate. Tiene la introducción de Aida Cartagena, Porta Latín. Tiene un texto de Aida. Ah, qué bueno, qué bueno. Tiene un texto de la propia Aida, que inaugura el texto. Y yo lo que quiero mandarle un mensaje es a los chicos que están haciendo cine hoy día, que yo me cuento en ese grupo también, en ese gremio. Pero los invito, a veces la gente me pregunta, Rey, ¿qué texto tú crees que se puede adaptar al cine? ¿Qué texto tú crees que se puede adaptar al cine? Señores, si ustedes andan buscando un texto para adaptar, ya sea cortometrajes o una buena película al estilo de Amores Perros o un road movie, el Hotel Cosmos es el suyo. No tiene que ir muy lejos porque el título es genial. Hotel Cosmos. Sí, no, ya es un título de cartel de película. Ya es un título de cartel de película. Pero sí, yo se los recomiendo. Es uno de los grandes logros y un rescate, vuelvo y digo. Que a propósito que tú dices eso, Rey, esa es una de las posibilidades que tenemos ya. Tenemos una, digamos, incipiente, pero está produciendo mucho industria de cine. Y la literatura, eso es un filón para los que escriben guiones de cine. Y se están escribiendo muchos libros interesantes. Es bueno que revisen la literatura, los guionistas. Yo decía hace poco, en una, bueno, lo decía el sábado, que fue una de las primeras actividades que hicimos en la feria, fue una conversación con Andrés Faria Centrón, mi compañero, hemos hecho Candela juntos, acabamos de hacer melodrama, ahora otra película. Estaba Tania Balete, la directora de, entre otras cosas, directora de cine en Chabón. Y estaba Tania Cárdenas, una profesora de Chabón, colombiana, y guionista también. Estábamos conversando y hablábamos de, de las etapas del cine dominicano. Ahora mismo, el cine dominicano, que está en un buen, en un buen lugar, ha pasado por algunas etapas. Y la etapa en donde está el cine ahora es contar sus propias historias, no necesariamente los cuentos y el día a día de la calle. Cuando yo hablo de contar su propia historia, que el cine dominicano está en un momento en donde puede tomar ya su propia literatura. Y está ahí, la 500 Locos, fue llevada al cine muy exitosamente, Papi, de Rita Indiana Hernández, también. Tu propio libro, Candela. Con Candela también, tuvimos mucho éxito, en el sentido de que fue muy, muy bien acogida por el público. Entonces, ese asunto que la gente decía, no, que además se hacen comedias malas en la República Dominicana. Y algunos decían, es que no hay buenos guiones o no hay cómo hacer buenos guiones. Bueno, ahí está la literatura. Con la literatura. Lo que pasa es que, cuando usted va a adaptar algo al cine, tiene que darte cuenta de que, y eso no hemos llegado ahí, estamos trabajando en eso, de que la literatura y el guión para cine son dos géneros diferentes. Entonces, a veces uno se pega mucho del texto inicial, cuando en realidad debe de haber un balance entre la libertad y la fidelidad, cuando uno hace este tipo de traslado. Es una comunicación distinta. Es una comunicación distinta, son dos géneros distintos, pero hay un apego. Y el lector que no diga después, ay, pero es que me le quitaron tal cosa, porque no es el libro, no es reproducir el libro. No, y si fuera el lector no fuera nada, porque a veces los autores están muy pegados a su cosa. Muy celosos. No quiero, esa era mi visión, no quiero que me la cambien. No, no, entonces no se va a adaptar, ¿verdad? Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Por primera vez, la Editora Nacional está publicando un libro de fantasía de un joven dominicano. Este es un libro de fantasía llamado Odilius Black, es el escritor, y Eddaviel, el ilustrador. Entonces, como pueden ver aquí, estamos hablando de un libro ya revolucionario para lo que es la Editora Nacional. Como te digo, regularmente, las cosas institucionales tienen, llegan más tarde este tipo de innovaciones a lo institucional. en el Estado se tiene que ser más conservador. Pero nosotros no lo estamos jugando aquí, como quien dice. Y eso está muy bien. Y estamos apostando a los nuevos talentos, a la nueva manera. Entonces, es un libro fascinante, con una edición y unas imágenes. La historia es muy buena. Estamos hablando de la búsqueda de un sexto casi casco, porque sí, es ciencia ficción y es fantasía, pero se van a lota y no otra vez. Entonces, eso a mí me encanta. Y qué bueno que se haga ficción y fantasía sobre la historia originaria nuestra. Excelente. Exacto. Vamos a otra pausa, Rey, y volvemos. Continuamos con el escritor Rey Andújar. ¿Qué más, Rey, de todas estas joyas? Siempre se habla, cuando uno tiende a hablar de los escritores de la diáspora o dominicanas y dominicanos en el exterior, uno tiende a pensar inmediatamente en los Estados Unidos. Eso es algo... Y más que todo en Nueva York. Y más que todo en Nueva York o la costa este, digamos. Entonces, para mí, que estoy ahora al frente de lo que es la dirección de cultura dominicana en el exterior, este es un libro muy querido. Es una compilación del cuento dominicano en Europa, hecho por nuestra... Una de las voces más altas de la poesía que tenemos que es Rosa Silverio, de la poesía y la escritura. Entonces, aquí hay escritores que viven en Francia, en Suecia, en España. Es un libro de mucha calidad y es la primera vez porque es una de las pocas antologías que hay. No hay muchas antologías de escritores dominicanos viviendo en Europa. Así que, de nuevo, tratando de estar a la vanguardia con las necesidades del público lector y con lo que está pasando ahora mismo, la editora nacional le pide a Rosa Silverio esta compilación. Es como establecer un diálogo entre esa literatura y la que se hace aquí. Exactamente. Entonces, existe una diáspora dominicana bien asentada en Europa, como dice ella, y nosotros estamos ahorrando eso. Esto es para mí un premio personal, digamos, fíjate, cuando, todos reconocemos y estamos contentos del éxito que ha tenido y unos días y cómo ha ayudado a diseminar esa parte de la cultura dominicana que es la del emigrante, la que tiene una conexión con República Dominicana, etcétera, tanto que sus textos le han hecho merecedor de un premio Pulitzer. Pero necesitábamos una diversidad de voces, necesitábamos hacer más prieta la mezcla, digamos, y en ese sentido estábamos poniendo los ojos en gente como Elizabeth Acevedo, una dominicana que está triunfando en Estados Unidos que escribe en inglés y también Angie Cruz. Los libros de unos días están traducidos por una cubanoamericana, H. Ovejas, que eso está muy bien también, pero teníamos la necesidad de tener un libro como el de Angie Cruz traducido por otra gran escritora dominicana como es Kiani Antigua. Entonces, esto es algo inaudito. Muy activa, Kiani. Muy activa, es algo inaudito y nosotros queríamos formar parte de eso. Entonces, siguiendo unos patrones, pudimos conversar con la editora del libro original, el agente literario de Angie Cruz y la misma autora y ellos han accedido a cedernos los derechos para una edición. Ay, pero maravilloso que haya sido de manera espontánea cedido. esta es una edición de la novela dominicana que fue finalista del Booker Prize y la tenemos disponible en la editora nacional de nuevo a un precio súper módico. Pienso que es un libro muy importante para nosotros entender los esfuerzos que hacen los dominicanos y las dominicanas cuando dejan su patria. El dominicano viaja muy poco por placer, hay que decirlo. Regularmente cuando uno viaja, viaja siempre con el compromiso de mejorar y de apoyar a la familia. O porque va a estudiar en algunos casos. Exacto. Entonces, pero desde el punto de vista femenino a veces no vemos esas historias y es muy importante que... O sea, que tiene doble valor entonces. Yo creo que sí, triple, digamos. Sí. Sí, sí. Y otra vez siempre se habla de lo masculino en el caso de Pedro Enrique Ureña, el grande, ¿no? Pero quisimos apoyar a Camila Enrique Sureña. Yo estoy preparando un texto que se llama Los Ureña para poder hablar de Salomé, de Camila, de Max y de Pedro porque regularmente siempre se habla de Pedro. qué bueno, qué bueno. Ese es un libro también clásico que se ha editado en diversas entidades y momentos, ¿no? Y que yo creo que es una especie de guía para quien está empezando a gustarle la lectura. y hacerlo en una edición como esta, mira como ella habla aquí del romancero gitano, verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, me encanta. Entonces, es una edición también más atractiva porque es que de invitación a la lectura. Tenerla asequible porque tú puedes saber que el libro existe y que es bueno, pero ¿dónde vamos a encontrar el libro? En una librería de viejos, por ahí, aquí, allá. Que no hay muchas tampoco. Que ya no quedan casi. Delia Weber, acuérdate que este libro nosotros lo encontrábamos en la zona colonial de casualidad, pero ahora estamos rebuscando por ahí. Fíjate que, y quiero hacer un énfasis en esto, muchos de estos textos son de mujeres. O sea, estamos tratando de darle... Que también, eso es importante, visibilizando a las mujeres. Hay, hay una intención. O sea, esto no es casual. Hay una intención. Denme un segundito porque de este último libro hay que hablar con especial amor por lo de que se trata, ¿no? Sí. Euridice Canaán, Morir por última vez, que ella es una de tres franco-macorizanas que habían sido dejadas ahí en el olvido, ¿verdad? La escritora Melba Marrero de Muné. Melba Marrero de Muné, exacto. Ilma Contreras y Euridice Canaán. Y aquí está una novela de Euridice, ¿verdad? Eso es un gran acierto de la editora. Y otra vez a los guionistas, señores, aquí tienen... Material para cine. Claro, con su buen título de una vez o vende rápidamente. Sí, yo estoy muy contento de que yo pueda venir aquí a hablar de esto, ¿no? De que no haya que defender estas cosas porque se defienden solas. Solas, totalmente. Y que podamos elevar el nivel del discurso, que eso, al final del día, eso es lo que queremos hacer nosotros aquí. Bien, muchas gracias, Rey. La feria estará todavía hasta el lunes. El lunes. Aprovechen este fin de semana, vayan, vayan con sus hijos, compren un libro, regalen un libro, que es lo mejor que se puede hacer. Disfruten, lean. Sí, porque para todo hay un libro, ¿no? Así mismo es. Así. Muchas gracias, Rey. Gracias a ustedes, sí. Hasta otro momento que te podremos invitar. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan. Hay más en Acento TV y Acento Portal. Gracias.